ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable este viernes 11 de agosto 23 nosotros acá en el parque venezuela con un poquito de tos pero tratando de hacer los ejercicios no nos quedamos sin hacerle imitándolos a ustedes a hacer estos ejercicios porque da pereza hacerlos solamente cuando comienzas a hacerlos así no te gusten te metes en la cabeza de que tienes que hacer eso para mantener más saludable porque cuando llegues a la cama acostarte a dormir en la noche pues vas a quedar un poquito cansadito y puedes tener una calidad de sueño mejor en la mañana mediodía en la tarde en la noche con 5 minuticos con 10 minutos con 15 con 20 minutos lo que puedas hacer es con tu cuerpo te lo permita pues hace ejercicio vámosle duro duro hacia adelante hacia adelante hacia adelante más duro más duro más duro hoy es hacia atrás hacia atrás hoy es viernes 11 de agosto 23 y como de costumbre pedaleando por la vida pedaleando por la salud no dejes de hacer ejercicio y mérvale a la azúcar a las bebidas azucaradas a los carbohidratos a la grasa te lo recomendamos desde Siloé Cali Colombia hoy 11 de agosto 2003 con una temperatura de 29 grados centígrados y como de costumbre hagamos ejercicio si no quieres estos ejercicios camina trota cualquier otro tipo de ejercicio que hagas en tu casa también lo puedes hacer también lo puedes hacer gracias gracias